Bienvenido, bienvenida a una mejor manera de vivir. Tú determinas tus actos, dice la palabra de Dios. En fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición. Los cristianos han sido llamados a vivir la regla de oro sin tomar en cuenta cómo los tratan los demás. Esto es contrario a la naturaleza humana caída. Pero todo el que sea partícipe o participante de la naturaleza divina está capacitado para vivir bajo este principio. Hace algunos años, Sidney Harris, periodista de Chicago, y un amigo cuáquero se acercaron a un puesto de periódicos. El cuáquero compró un periódico y luego le dio cortesmente las gracias al vendedor. El vendedor no pareció reconocer las gracias. Tipo falto de sociabilidad, ¿no es cierto?, notó Harris. Desde hace años le compré el periódico y nunca corresponde a mi agradecimiento, contestó tranquilamente el cuáquero. ¿Por qué entonces sigues cortés con él?, preguntó Harris. La respuesta del cuáquero fue reveladora. ¿Cómo voy a permitir que él determine cómo debo yo actuar? Sabes que cuando meditamos en esto, notamos que hay una verdadera sabiduría en esta filosofía. Los que permiten que otros determinen cómo deben ellos actuar se encuentran entre las personas más miserables del mundo. Todos conocemos personas así. Algunas personas se parecen a los anfibios. La temperatura del cuerpo de los anfibios, una especie de criatura que incluye a las ranas y a las salamandras, está determinada por el ambiente. Cuando la temperatura alrededor de los anfibios aumenta, la temperatura de su cuerpo aumenta también. Cuando la temperatura que los rodea enfría, también se desenfría la temperatura del cuerpo. Por ejemplo, quizás hayas conocido a alguien que dejó la ira, por ira y por enojo, dejó de ir a la iglesia porque los miembros le parecían fríos. Si es cierto que la iglesia está fría, esas personas han tomado la temperatura de su ambiente. Una vez leí de dos hombres que vivían cerca de un pantano. A ninguno de los dos les gustaba el pantano. Uno de ellos se mudó, el otro secó el pantano y lo hizo habitable. Pregúntate a ti mismo, como pregunto yo, ¿a cuál de estos dos hombres me parezco? Tú eres responsable de tus actos. Dios te bendiga y recuerda que en este viaje de la vida de altibajos, tenemos una guía, principios para guiarnos. Este es nuestro GPS, la palabra de Dios y Jesús en nuestro guía supremo, porque esa es una mejor manera de vivir.